Música Hola que tal, como estan? Buen martes para todos ustedes a todo el Perú, un saludo cordial, estamos en las redes sociales también estamos en Vez Cable, el cable operador que quieres tu estamos en el canal 14 también de TV Terrestre y en todas las plataformas, tanto de Facebook, tanto de Twitter y Vez Cable en el canal 3 ayer un partido para el equipo blanquiazul que en el papel la tenía fácil en condición de local, vale decir entre comillas porque jugaba en el estadio nacional en el Colosio José Díaz ante su similar del club deportivo municipal la victoria fue Edil por 1 a 0 dicen que la ley del ex siempre es buena cuando gana un equipo rival la selección peruana está entrenando en su tercer día de entrenamiento para el dispute, para el enfrentamiento ante Chile por un partido amistoso el 12 de este mes a las 8.30 ya en Estados Unidos y vamos a sortear otra camiseta ya estaremos en el transcurso de las horas, en el transcurso de los días y también en entretenimiento con mi amiga Mara Laura va a hablar con respecto a este sorteo de la segunda camiseta oficial de la selección peruana hay más noticias que lo compartimos con ustedes bien lo decíamos la victoria del equipo blanquiazul perdón, la victoria del equipo del centro deportivo municipal 1 por 0 ante su similar del municipal la anotación ahí estaba buscando el balón la defensa del equipo de Alianza Lima Godoy, balón rasante el disparo salió desviado y Piel Larrauri colocaba el primer tanto y el único de este cotejo la marca no pudo hacer nada agarro desviado en Rioja y la anotación se lo dan a Piel Larrauri lo decíamos a sólo cuatro días de este partido de la era gareca número 2 etapa número 2 Perú vs Chile una posible alineación vamos a bosquejarla en el arco estaría Pedro Galese por derecha Luis Advíncula en zona defensiva Ramos con Santa María por izquierda Trauco Mediocampo Yotun con Renato Tapia Carrillo el Oreja Flores de media punta estaría Cristian Cueva y como punta de lanza dirían algunos relatores la pulga Raúl Ruiz Díaz y luego estará jugando Perú ante Estados Unidos en este se podría decir preámbulo lo que será la Copa América Cristiano Ronaldo CR7 continúen problemas luego de que un diario alemán confirmara que él había pagado más de 350 millones de 50 mil dólares a una modelo y hoy se disputa a partir del 19 de octubre se disputan los Juegos Universitarios más de 75 universidades a nivel nacional estarán disputando la sede va a ser Tacna señores y señores hasta aquí el bloque deportivo hacemos la pausa ya volvemos con Reinaldo Serra para la lectura de la encuesta luego viene perdón María Laura hoy se cumple el año de nacimiento del gran John Lennon imagina un mundo sin guerra imagina un mundo de paz así decía su canción en la década de los 80 luego de María Laura el entretenimiento viene Reinaldo cerra y a partir de las 10 de la mañana regresa todos vuelven a casa dice la canción Paco Pérez con espacio libre y la programación extensiva de UCI Noticias a las 5 de la tarde ustedes ya saben el día en un minuto hacemos la pausa nos vamos siempre agradeciendo a Baronet la elegancia es tendencia nos vamos a tomar con este sol poquito un poquito sofocante un té de limón hacemos la pausa y ahí viene un entretenimiento